Entonces decidí de una vez aquí platicar con ustedes cómo vi el debate. Haber dos problemas que vimos. Uno delicado, delicado, que está detectado por nuestro equipo. El tiempo. Hubo más tiempo para la oposición, o sea, documentado. De hecho, tenemos una imagen donde mientras habla a Xochitl Galvez le quitan tiempo a Claudia Sheinbaum Pardo. Desde un principio se vio problemas en los relojes. Hubo mucho tiempo, se le acabó a Óscar Hernández una noche, diputado a Claudia. ¿Por qué hubo este problema? De repente en los tiempos, fíjense que me pasó, ahora sí que pasó hoy. Yo quiero pensar que fue un asunto de falla técnica, de buena fe. Hoy, cuando salí de Tepoztlán para acá, yo venía con muy buen tiempo. Iba a llegar cinco y media, pensé yo. Y de repente veo que ya iban a ser las cinco. Y cuando iba en la camioneta, yo le digo a Carlos, oye, ¿pero cómo? Y dice, pues es que salimos tarde, salimos 25 para las cuatro. ¿Pero cómo? ¿Cómo que salimos 25 para las cinco? ¿Cómo que salimos tarde? Según yo había salido, inclusive, antes de las cuatro. Y tenía previsto salir a las cuatro de la tarde. Digo a Emma, no me dices que te sentaste. ¿Pero una hora? ¿Cómo se me fue una hora? No puedes ir. Pues así fue. Ah, cabrón. Y ya no chequeé los teléfonos. La camioneta traía a esa hora y el teléfono de Carlos traía a esa hora. Bueno, pasa el tiempo y agarro el teléfono. Tupac Trejo ya venía yo tenso, más de usar un extraño enemigo. Muchas gracias, pero nada de guerras. Es nuestro himno glorioso, hecho en el siglo XIX por tanta intervención, pero la comunidad internacional ha repudiado el asalto a la embajada de México en Ecuador. Entonces, gracias por la cooperación. Entonces, les decía yo, veo el teléfono y veo 4.44. Entonces, les digo, oigan, están mal los teléfonos, el reloj. Entonces, el cambio de horario de verano que quitamos. Y hasta todavía hablé con mi cuñado, le hablé a mi hermana para ver qué hora era. Pues era más fácil. Porque además en la carretera luego lo internet no entra. Yo estaba bien. Llegué aquí cinco y diez. Entonces, de hecho, pude haber hecho la videocharla de seis a siete porque más presionaron con el tiempo para ingresar al auditorio. Resulta que no había problema, hombre. Y además no había lugares asignados. O sea, era como cayera. Entonces, pude haber hecho la videocharla con calma, aquí, sin mayor dificultad, pero pasó ese problema con los relojes. Yo creo que hubo una... Ahora sí que el eclipse o lo que sea, quiero pensar que no fue de mala fe. Pero tenemos documentado que se le quitó tiempo a Claudia mientras Xochitl hablaba. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Un segundo problema. El formato estaba pensado de la pregunta de un minuto y luego intervención libre con alguna pregunta de los moderadores, pero para abonar sobre los diferentes temas y polémicas que se iban generando. Y metieron preguntas que no estaban consideradas. Y además, ¿cómo le va a hacer? ¿Y con qué presupuesto? ¿Y tal y cual? No, no. Entonces, eso sacó de balance a los aspirantes. Sacó de balance a los aspirantes. Y generó un poco tiempo para responder. Pues no había manera. Era entre los ataques y el tiempo para responder a las preguntas larguísimas de los moderadores. No, bueno. Claudia, muy contenta, muy contenta. Ahorita, primero dio un mensaje Mario Delgado, pues que es el coordinador de la campaña, el presidente Morena. Lo acompañamos, lo acompañamos a Claudia, Shane Bompardo. Este, muy bien. Está muy contenta, está, pues vamos a ganar. Vamos a ganar. Este debate no va a modificar en nada. Creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz es una mujer, se equivocaron, es una mujer muy limitada. La derecha se equivocó en redondo. Fíjense qué cierre más desastroso. Gael Bernal, me amico con hambre de ser exacto. Saca la bandera, yo sí la voy a defender, y pone el escudo de cabeza. Y lo abraza. No, 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 fatal. Ah, le sacó el metro que quiso lucrar con lo de la línea 12 de cabeza. Ella, de cabeza. Berta Xochitl Galvez Ruiz, como la derecha, de cabeza. Le han metido millones de dólares tirados a la basura. Tirados a la basura. Y Álvarez Máñez es un candidato testimonial, pues promete muchas cosas porque sabe que no tiene ninguna responsabilidad, y es un farsante. Yo lo vi en la Cámara de Diputados, y el tipo votaba en contra de nuestras propuestas, estaba con la derecha, la mayoría. Ahí están las votaciones, la mayoría de las votaciones de Álvarez Máñez, y su fracción, y los ataques a nuestro movimiento, defendiendo a parientes de Margarita Zaval, que están en el Movimiento Ciudadano, por cierto, algunos. Janet Ruiz, el preándará, además, es cierto, dijo que hay que preguntarle a los muertos, no, no, porque es limitada, Xochitl, no diré las palabras. Se equivocaron. Les dije, es una mujer güera, güera con haches huecas, sin contenido, sin sustancia, sin preparación, sin conocimiento. José Antonio Martínez López, la mayoría de los premios plantearon un contexto de negatividad. Además, sobre el país, por eso, claro, tuve que corregir incluso a los moderadores. ¡Exacto! Las preguntas eran todas contra el movimiento, todas falsas. El compañero presidente trae 70% de respaldo. La canallada de seguir atacando a los hijos del compañero presidente López Obrador, sin una sola prueba, no tienen fortuna, no tienen casas, no tienen nada, hombre. No tienen, o sea, son hombres que están queriendo participar en política. Su padre dijo, no, es mi tiempo. Y hicieron la chocolatería rocío entre los tres, que son mayores de edad, y diciendo, ¿y qué los vas a meter a la cárcel? La Casa Gris, una casa rentada. O sea, no tiene vergüenza a Berta Xochitl Galvez Ruiz con lo que hizo su hijo. No tiene vergüenza. Ella lo puso de coordinador de los jóvenes y sigue golpeando a Bernardo Cineros, a todos los normistas de la Cuarta Transformación. Xochitl no se equivocó, así dejaron a México de cabeza. ¡Exacto! No, ella lo quiere poner de cabeza. Ella lo quiere poner de cabeza. Gustavo Real, ¿quién ganó? Pues Claudia, hombre. Ella es la más preparada, es la que tiene conocimiento. Gobernó la ciudad, presentó propuestas. Por ejemplo, eso de que es Invermectina para Piojos, lo repitió, lo vuelvo a repetir. O sea, no, no, a ver, el cierre de Xochitl, ya, eso es, eso es. La bandera de cabeza, sus argumentos de cabeza, sus mentiras, su intriga, su golpeteo, su desvergüenza. Es decir, yo no tengo nada que ver con el PRI, con el PAN. Soy su candidata, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, como lo dijo ahorita Claudia Sheinbaum Párez, nosotros sí reivindicamos al compañero presidente. Pues claro, es una campaña infame, pero el pueblo no se las cree. 70% respalda al compañero presidente López Obrador. Sus hijos andan sin seguridad ni nada. No tienen ninguna fortuna. Que la presenten. En vez de que suba sus intrigas, Berta Sochella, pero sí se va a caer YouTube. Voy a poner, a ver, el internet de aquí. No, ya no se cortó. Este, puras intrigas. Dice esto, el otro, sin una sola prueba. Por eso le dijo Claudia, pues presentanlas ante el Ministerio Público. Es falso. Es querer, como no pueden atacar a la honorabilidad del compañero presidente. Se atrevió a decirle narcocandidata, narcopresidente, nada. Todos los millones de dólares que le metieron, nada. Se atrevió a decir los temas que han traído, nada. Nada, pura intriga. Y Claudia sí le mostró los contratos, las cantidades del Instituto de Transparencia, de acceso a la información, el INAC. Que es gravísimo. De 2013 a la fecha, 10 años tiene de contratos por 16 millones de pesos que le dio. Y ahora la responsable está en su equipo de campaña. Y trajo, ahí estaba queriendo hacernos bronca la madre de un desaparecido. No voy a dar datos. No, no quiero. No quiero. Pero es miserable, deleznable, de Xochitl, que use el dolor, el sufrimiento de la gente para estar queriendo lucrar. Pero le salió todo al revés. Además, yo no había visto, no sé si tuvo alguna parálisis o qué le pasó, lo lamento de verdad. Porque yo no había visto este ritus que le quedó en la cara. Lo lamento. No me parece que sea algo. Simplemente me impresionó porque no la había visto recientemente. Entonces, todo, como decía yo, la tarde con algunos periodistas. O sea, Xochitl Galvez, yo que de niño veía caricaturas del Coyote y el Correcamino. Xochitl es como el Coyote. Todo le sale mal. Pero además ese ritus que tenía de sonrisa y esa aviesa y así viendo. No, no, fatal. Fatal. Y Movimiento Alcoholizado se van muy contentos porque ellos no tenían nada que perder. Van por el segundo lugar. Con todo, no creo que desplacen a Berta Xochitl Galvez Ruiz, pero es su problema. Es su problema. Nosotros vamos bien. Faltan dos debates. Vamos a revisar los formatos porque yo creo que el INE hará un ejercicio crítico. Ángeles Cadaz, mi patriota, muchísima ignorancia de parte de los opositores. Dan vergüenza. Todo nuestro apoyo al 100. Saludos. Muchas gracias. Veinte minutos vamos a platicar, ¿eh? Porque, además, la salida aquí está complicada. Es un desastre. Y además me prestaron este espacio. Elías García, saludos desde Florida. Muchas gracias. Juan Luna, serás un hombre, hijo mío. 230, me chingón debatiendo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La verdad es que si eso es preguntas larguísimas de los moderadores y las preguntas que venían de la gente eran todas sesgadas en contra del movimiento, pero no se hacen los mandados. No se hacen lo que el viento a Juárez. Pues, Claudia gobernó la ciudad, tiene experiencia, tiene manejo. El tema de seguridad prácticamente no se abordó. Venga, a mí no felicidades, Claudia. Se han ganado el debate. Doctor Noña, todo nuestro apoyo. Muy bien. Pues, estamos contentos. Estamos contentos. Este, Claudia excelente. Pues, está. Tenía todo. Porque la candidata del Frente Huango de derecha se avergüenza de sus partidos, se avergüenza de sus aliados, se avergüenza de sus candidatos, se avergüenza de todo. Se avergüenza de todo. Marcelo, Marcelo, no lo vi. No lo vi en el auditorio. No, creo que no vino. Sí, Claudia. Sí, Claudia fue la mejor. Estuvo muy bien. Estaba muy preparada, hombre. Venía muy preparada. Hubo ahí, este, todo. Leía a Xochitl leyendo los minutos de despedida. Y pone la bandera al revés. Leyó varias veces. Ni eso podía ser. Saludos desde Nueva York. Chayotito para las Topo Chico. Muchas gracias. Chusis. No, 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 no. Bueno, a ver, los de la derecha. Votar por el PRI el PAN está feo. Pero además, por esta propuesta que hace la derecha. Pues, en serio, puede ser sugerida en el INE que el tiempo de respuestas fuera más claro. Me parece ridículo responder algo. Exacto. Un minuto. Responde en un minuto una pregunta súper fuerte. No, bueno, eso no es serio. Dice aquí que... No, René Mario no va a leer tu mensaje. Este, lo de los tiempos estuvo mal. Sí, lo de los relojes estuvo muy mal. Muy mal. O sea, tiene que, este... Carla Macías Máñez es un farsante. Lo conozco. Lo conozco bien. Es un farsante. Claudia va a ser... Sí, estuvo Monreal, estuvo Adán Augusto, estuvo Manuel Velasco, estuve yo. Este, seguro saldrán las imágenes de cuando llegamos con Claudia a la rueda de prensa. Y ahorita al final, este, la acompañamos en los dos momentos. No, estuvimos todos. La moderación, bien, en general. Yo creo que el problema fue que les hicieron preguntas muy largas. Sí, el INE le robó tiempo a Claudia, es cierto. Lo tenemos documentado. Tenemos documentado que mientras hablaba Xochitl, iban quitando tiempo a Claudia. Este... Van a decir que fue los problemas, que hubo el desajuste, que se paró, pero en el de ella no se paraba, al contrario. María del Carmen Díaz, Xochitl se vio muy frustrada, muy... Hubiera quedado que la doctora se rebajara, efectivamente. Claudia le contestó con elegancia y Xochitl se quedó con el entrepado. Le robaron tiempo a Claudia. Todo mundo lo vimos que le robaron tiempo a Claudia. Todo mundo lo vimos. Por eso dijo, es tan corrupta que hasta el tiempo de la bolsa se roba. Pero alguien le ayudó ahí. Sí, ahora la sesión de esta semana el INE tendrá que hacer un balance y reconocer que ahí hubo... ¿Qué fue lo que pasó? Con un metro, corría sin hablar, así es. Así es, pues todos lo vimos. Todos lo vimos. El problema con los tiempos. Todos vimos. Claudia, con la solidez, con la seriedad, pues tiene la trayectoria, tiene experiencia, tiene la formación. Tiene todo, todo para ser la próxima presidente. Será mujer, la próxima presidente y será una mujer humanista, de izquierda, comprometida, consecuente. Se llama Claudia C. Lomparo. Muy bien el formato se hizo teniendo tanto tiempo, porque al final los cinco minutos sí te daba oportunidad de ir comentando, de ir... Pero si te hacían preguntas, pues te quitaban la posibilidad de ir articulando sobre los temas que se había trabajado. No, no, o sea, sí, este... Bueno, pues ya, o sea, todo se puede mejorar y creo que el INE tiene que hacer una reflexión crítica sobre lo que pasó en el debate de hoy. Este, yo creo que de buena fe, ¿eh? No, no creo que haya sido una cosa... Tere Álvarez, hoy decidí mi voto, Sheinbaum, bien, este... Porque además Claudia, lo estuvo señalando, cuando estaba hablando Álvarez Maynes, se paró y luego se movió y luego... No, no, o sea, fue un desastre. Y ella, cuando vio, ya no tenía tiempo, dijo, caray, como en el primer tramo, porque hubo este... Claudio ganó sin desgastarse, así es. Sí, no, 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 los que esperaban que hoy, que es hoy, el que le tenía temor, que... Nada, nada. Muy bien, pues todo mundo coincide que Claudia ganó, yo creo lo mismo, este... Vamos muy bien, vamos muy bien, yo les agradezco mucho su tiempo, sus cooperaciones, sus comentarios, este... Ya lo comentamos, ya lo comentamos, maná, maná, patipi, tipi, señor Xochitl, dijo dos veces que no estaba afilada en ningún partido, ¿cómo es eso? A ver, Xochitl puede ser externa, y muchas gracias por tu generosísima cooperación. Pues yo soy externo del PT, yo no me afilé nunca al PT, ahora voy candidato de Morena, este... Como externo, este... Morena, eso podría ser, sí, sí podría ser, pero ella lo dice porque le da vergüenza al PRI y el PAN, y al PRD ni lo menciona. Bueno, el PRI y el PAN, no sé si subió solo el PAN, creo que se subió solo el PAN, a dar una rueda de prensa, y luego ahí estaba Jesús Ortega, Jesús Zambrano y alguien más. Triste, triste papel, Mary Spark, maravillosa Claudia, incluso Maynes tuvo más preparado que... Sí, claro, Maynes se vio mucho mejor que Berta Xochitl Galvez-Ruiz. Víctor Rivas, avísenle a Maynes que puede llevar palomitas. Este... Yo creo que fue más la idea que estuviéramos todos en un mismo auditorio. Porque Dante Delgado estaba demasiado excitado y entonces hablaba y gritaba cuando estaba hablando alguno que no fuera su candidato. Lo callaron varias veces. Fernando Coronado, por manera que veo que un debate sin AMLO ya se le extraña prácticamente desde el año 2000 cuando compite para jefe de gobierno. Eso es... Es cierto que por primera vez en tres elecciones, estuvo en 2006, en 2012 y en 2018 el compañero presidente. Pero hoy toca el relevo. Hay que... Este... La verdad es que... Va muy bien. Claudia está construyéndose ese liderazgo, madurando, consolidándose. Rubén Martín Xochitl dijo que hay que preguntarle a los muertos. Sí, eso dijo. No, Xochitl cometió cualquier cantidad de... Y mintió con lo de Rebsamen. Pues Claudia no podía usar una documentación falsa, los del Rebsamen. Salió a la luz a raíz de la tragedia. Y no, no cayó en las provocaciones, hizo las propuestas, comentó. Qué bueno que comentó lo de, este... El agresor sale de casa porque sobre las mujeres, como lo dijo, lo dijo. Y quien tiene experiencia, este... Pues es Claudia. Las Maynes no tienen una experiencia. Este... Pero es un demagogo. Este... Y se acomoda y le pega a todo mundo, pero es aliado de la derecha. El Movimiento Ciudadano jugó correctamente solo porque le va a ir bien, mucho mejor que si fuera... Es que si hubiera... Imagínense que hubiera apoyado a Xochitl, que era lo que quería, este... Alfaro en Guadalajara. Interlocutor. Creo que es muy importante preguntar a las personas que murieron. Sí, hombre. Palabras inmortales de Xochitl Peña. No, fue una de las varias que hizo. Y Tadio Junior. Hola, señor Noroña. Tengo una idea para Claudia, para el próximo debate, para un cierre tipo así que diga. La oposición son como las aguas del Chavo del Ocho. Una tombolacha sin ideas ni proyectos. Si quiere, me puede contactar. Este... No, hombre. Yo creo que con este debate ya quedó liquidada la oposición. Quedó liquidada. Estaba cantando Claudia muy bien Xochitl. Mostrar más lo que es realmente exacto, hombre. Se vio quién es Xochitl, que supuestamente es quien le disputaría a Claudia. Y este... Álvares Maines trae siete puntos. O sea... Pues consolidará eso. Llegará a diez, a lo mejor. Lo de Gatell fue una canallada de Álvares Maines, por ejemplo. Sí, no, no, no. No, bueno. Es lo mismo, hombre. Álvares Maines es lo mismo dándosela. Es de buena ondita. Es buena ondita. Pero es exactamente lo mismo. Gustavo Jiménez Castillo, Xochitl, ofensiva con Claudia. Muy ofensiva. Al ser que una mujer mala, una mujer de hielo, es violencia de género. Es canalla, Xochitl. Pero... Para lo que le sirvió. Para lo que le sirvió. Claudia es muy... Firme. Ama al pueblo. Lo siente. Lo lleva en el corazón. Es una buena buena. Es una buena buena. María Spark. Diputado, ¿cree que en base a este debate Maines logre quitarle bonza a Xochitl? Yo creo que sí. Incluso cree que la doctora suma un poco más. Yo creo también que sí. No necesariamente que sonría más Claudia. Porque de repente dicen chingaderas y tú no puedes estar sonriendo. No, no es un asunto. No, no. De repente debe estar serio. Y el gesto de uno serio es adusto. Pues sí, este... Pero no, no den consejos. Este... Yo creo que estuvo bien en general. Sí, este... Yo creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz está liquidada. Esta era su gran apuesta. Y saca la bandera al revés. Y dice que le preguntan a los muertos. Y dijo algunas otras barbaridades, además de las mentiras. Juan Hernández. Para Piojos. La ivermectina fue probada y tuvo un buen desempeño. Fue de las cosas eficaces que se hicieron en la capital. Ya está noqueada, Sosana González. ¿Para qué te ensañas con alguien que está liquidado? No, no. Solita. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Solita. Miren qué cierre. Yo sí voy a defender la bandera y pon el escudo al revés y lo abraza. No, bueno. O sea... Solita. Habla con los muertos. Solita. Trajo a gente para hacer drama. Ahí estuvo la señora que está buscando a su hijo. Que su historia es muy fuerte, la verdad. Pero no voy a hablar del tema. Y viene a buscar, a hacer. Pues fue la que estuvo apropiando afuera al Palacio Nacional. Y aquí quiso provocarnos ahorita. Nadie, ningún medio, por cierto, le dio cuerda. Porque lo ubica perfecto. Esa es una tragedia el tema. Pero no voy a hablar. Yo no siento ninguna pena por Xochitl Edgar Merlin. Alguien me dijo. No, le va a ir muy mal. Al principio me lo dijo. Y yo dije, es mala persona. No, no hay que compadecerse de quien no es. Bueno, ve cómo atacó miserablemente a Claudia Saint-Guan Pardo. Queriendo provocarla. Queriendo llevarla a su lodazal. Y Claudia no cayó. Y lo que dijo de los hijos del compañero presidente. Todas sus mentiras de siempre. Guerrero Azteca, un saludo. Mi charro negro desde Dinuba. No, no quieren entender. Claudia lo ha hecho como si nada. Julio Sánchez Orea. Olvidé pedirle un favor. Me deseo para su próxima entrevista en TV. Mande saludos a los inútiles que decían que Claudia tenía miedo. Imagínate si le dan más tiempo. Exacto. Los hubiera hecho. Los hizo pedazos y los hubiera hecho. Se cayó. Bueno, vamos a terminar ya cinco minutos. Terminamos a la media exactamente. Porque además anda fallando. Como hay mucha gente, está el internet fallando. Si se vuelve a caer ya, ahí le dejamos. Si no, cinco minutos. Emma me va a estar ahí reclamando afuera porque ya están. Liz Mejía puso la bandera de cabeza, mensaje subliminal, así quiere ponerlo a México. Sí, hombre. Habla con los muertos, puso de cabeza, dijo mentiras, intrigó, usó el dolor y el sufrimiento del pueblo. No tiene ideas, no tiene propósito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues haciéndolo. Pero ¿cómo? Así. O sea, corrupta. No, 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 no. No, muy mal. Muy mal. Muy mal. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Y reitero, el que nada va a tener, puede proponer lo que quiera. Que es el caso Movimiento Ciudadano. Puede plantear que le va a construir un palacio a cada persona. Sabe que no va a gobernar y que no tiene que cumplir lo que dice. José L. Rodríguez, el INE fatal. Se vio claramente que ya sabían las preguntas. Pues sí. Y sorprendieron, buscaron sorprender a Claudia. Porque esas preguntas larguísimas, eso no estaba así, acordado. No era parte del formato. Yo no creo que haya sido un asunto de los conductores. Yo no creo que se les haya pasado listos. La verdad. Yo creo que les dieron esa tarea y no lo avisaron acá. Nosotros tenemos el formato que se acordó y no, no era así. No era así. Y el tema del tiempo, yo creo que el INE sí tiene una explicación que dar en la próxima sesión del Consejo General. Este, nos vemos, tenemos presidente, compañera presidente, el 2 de junio. Hay que acordarse que eso no se gana hasta que se gana. No hay que confiarnos, no hay que flojear, hay que recorrer, hay que meterle durísimo. No, leyó el mensaje final. ¿Cómo vas? Es un minuto. ¿Cómo no vas a poder articular un minuto de un mensaje final que sale del corazón? O si no te lo aprendes. No, 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 no. No, 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 fatal. No, si alguien... A ver, Claudia ganó. Alexis Castellón, muchas gracias por la cooperación. 3,600, 4,334 likes, 7,282. Claudia ganó. Pero si alguien fue... No perdió. Fue fatal. Fue sola. Sola se destruyó. Sola se ha destruido. Es Berta Xochitl Galvez Ruiz. Si alguien solita se ha desbarrancado, nunca levantó. Dicen que... No, nunca levantó. Está en el hoyo y cabando. Esa es la verdad. César. La Fuerza Política de Ámbito lo viene en su sentimiento de injusticia, no de injusticia. Y de la apropiación de la historia de la lucha del pueblo de México. Hecho de menos eso en Claudia. Claudia está en eso, hombre. Lo puede expresar de manera mucho más sintética, pero Claudia es la continuidad de nuestro proyecto, hombre. Eso no tengas la menor duda. Sí, Xochitl diciéndole a Claudia, dama de hielo. Sí, la estuvo provocando. Sí va a provocarla, es evidente. Y Claudia no cayó en ninguna provocación. Así es que pasamos la primera aduana. Faltan dos, pero la aduana importante es la del 2 de junio. Y el pueblo sabe si fue la debacle de la oposición. Eso hubiéramos titulado. No fue debate, fue la debacle. Ahorita lo voy a poner. Me parece muy bien. José Iván Hernández, saludos. Nos vemos.